¡Muchachos! Bienvenidos a una nueva review de 3 minimods que tal vez que quizás que de repente que quién sabe si te los instalas en tu mundito de Minecraft parte número 10 Porque ustedes lo pidieron y el video pasado tuvo bastante apoyo Veamos la décima parte de 3 minimods que tal vez te instales en tu mundito El primer minimod que vamos a ver hoy se llama Catwax Mod Es para la versión 1.12.2 y agrega cosas como estas Estructuras que podemos colocar en muchos lugares Y están super bien hechos Por ejemplo miren que tenemos acá encima del árbol de la jungla Tenemos acá una pequeña zona, una pequeña estructura con paredes que puedo yo meterme dentro y caminar tranquilamente Y colocar no se de repente puedo colocar acá mi horno A ver si, uy no el horno se coloca, what the fuck el horno se coloca abajo miren Que raro esto no lo había probado El punto es que es un mod que nos permite pues crear este tipo de cositas Y vamos a poder colocarlas así con cablecitos encima de las hojas y todo super genial Tenemos acá de distintos tipos chicos Primero tenemos estos cablecitos de acá que se hacen con hierro y con barrotes Que digamos que son como los cables de metal que lo puedes colocar en cualquier lado Luego tenemos los clásicos Catwax que se hacen con hierro y con barrotes Y es muy fácil simplemente esto lo colocas así donde tú quieras y los vas uniendo y se forman como caminos Como pasarelas de metal que vienen super bien Por ejemplo esto está todo encerradito y está super bonito, super bien decorado Y si tú quieres abrir por ejemplo estos dos Tenemos este blowstorce o algo así que es como una especie de soldador me parece Que se hace con mechero y dos de metal Y simplemente apuntas a donde quieres quitar Y esto con clic derecho te va a abrir el espacio para poder recorrer por la baranda Esto tú lo puedes hacer a más alto si quieres Como pueden ver acá tenemos una estructura un poco más elevada Para que vean acá vamos a abrir esto pum pum Y por acá yo puedo se supone entrar Y esto me indica, me permite subir Si exactamente me permite subir chicos Entonces está super bien, puedo hacer yo lo largo que quiera esto Esto es un poco difícil de usar ya les digo Pero podemos hacerlo lo largo que queramos Podemos colocarlo todo lo que queramos La distancia, todo Simplemente los crafteos ya les digo que son con barrotes, con paneles Los crafteos son bastante fáciles Y por último el minimote este agrega esto de acá Que no tiene crafteo por cierto el Nine Walk Que no, no, no le encuentro el crafteo No sé cómo se hace pero está hecho de Nyan Cat Que esto es mega antiguo 2013 creo que es esto Es súper antiguo pero bueno ahí está Esto lo puedes hacer también como guste Puedes incluso creo cortarlo Sí me lo puedes cortarlo Así que está súper genial este mod Puedes cortar incluso también la parte de abajo El suelo también si quieres Mira acá le quité el suelo Si gustas tú puedes quitarle el suelo a las barandas estas Bueno ya les digo que pueden hacerlo como les dé la gana Pueden dejarlo incluso así como una vallita nada más Pero está bastante bien Está bastante interesante Interesante y bastante bonito como primer mini mod Ya chicos el siguiente mini mod que les traigo hoy Se llama ¿Cómo se llama? Spanded Storage Mod Este mod es muy parecido a otro Que hace tiempo que no lo veo por las páginas de Minecraft Y es un mod que haría cofres Un montón de cofres distintos Con distintos tamaños por dentro Bueno estos son bastante parecidos Este es parecido a los demás Es un cofre de calabaza Bueno los crafteos son básicos Son con semillas Este con hierro, con oro, con diamante Pero lo que me ha gustado de este mod Es que puedes hacerlos así súper deformes O sea puedes hacerlos hacia arriba Normalmente los cofres de Minecraft son así ¿no? Bueno pues con este mod Vamos a poder hacer los cofres Invertidos O sea así ¿Qué mierda es esto? Yo he visto una imagen de Curset Minecraft Con un cofre de este estilo Y no sé por qué quiero ponerlo en la miniatura Porque se ve súper genial Y no había visto esto en mods de Minecraft nunca ¿eh? Luego tenemos este de acá Que es un cofre normal de Minecraft Solamente que con otra textura Es lo mismo Solamente con otra textura Tenemos el de calabaza Tenemos el de hierro Que ya les digo que los crafteos son básicos Son rodeando de hierro un cofre El de oro es la continuación del hierro El de diamante que continúa del oro Y así sucesivamente chicos Hasta el de obsidiana Que es el más OP se supone Es el que te aguarda como 10.000 de ítems Y por último tenemos este mutador de cofres Que se craftea con palitos y con un cofre Y te permite digamos este Si quieres poner un cofre acá Lo puedes me parece separar Ah no a ver este de acá Si lo colocas así puedes unirlo con el mutador Shift click derecho y shift click derecho Y se juntan Si lo mismo con este Me parece que lo mismo es con este A ver voy a ver Vamos a ver chicos si se puede juntar Ah no ahí está Ahí se puede juntar Pero hacia arriba se puede colocar este Ah creo que si No todos los cofres se pueden colocar De arriba y horizontal y vertical Así que está bastante bien Y bueno este es el minimod El segundo minimod de hoy Así que Mira esta vaca Me como molesta esta vaca Hoy no le he hecho nada Y se mete acá en mi review Este es el segundo minimod que les traigo hoy chicos Es para la versión 1.12.2 Así que es para la No es para la 1.14.4 Así que sin nada más Pasemos a la última y final review No chicos Bienvenidos al último minimod De estos tres mods El mod de hoy se llama Que tiene un nombre bien raro Así que lo van a ver en el título Porque no sé cómo se pronuncia Pero es un mod para la versión 1.12.2 Lo que hace este mod Es agregar unas físicas Al momento de morir los monstruos Bien extraño Así como cuerpos Así como Como si fueran de goma O algo así Van a ver Por ejemplo acá tenemos al zombie Y yo lo mato ¡Muera imbécil! Ahí lo maté Y se queda así Chicas miren cómo se queda Pero yo lo puedo empujar Así y todo Que se lo ha cochinado Y se queda doblado Así y todo Chicos Está súper genial Entonces este Más que nada Es en la clase de este mod No sé si funcionará Con otros bichos Vamos a probar De repente funciona Con no sé A ver No creo que funcione con animalitos Pero con zombies Se ha probado que sí funciona A ver aldeanos Vamos a probar aldeanos Vamos a probar creepers A ver Con el cerdito Dudo que funcione ¿Sí? No funciona con el cerdito Ok Con el aldeano A ver De repente Imagina que quede tirado Y creo que solamente funciona Con el zombie Por lo que veo Cerdito solamente funciona Con el zombie Dime por favor No chicos Creo que solamente funciona Con el zombie Y ya por último Puede que con el esqueleto Sí Puede Ah con el esqueleto Sí miren No Ese cuerpo Lo pueden jugar Como guste Se queda ahí tirado Como cualquier Es que está tirado Como cualquier cosa Pero que chévere Que genial mod O sea que mod Simple chiquitito Pero está súper épico Y quiero probar Por último Si funciona con el enderman Ya si funciona con el enderman Se mama Pero lo dudo chicos Lo dudo Lo dudo Yo creo que no va a funcionar No funciona Pero bueno No importa chicos Al menos tenemos el zombie Y el esqueleto Que sí funciona Que podemos tenerlos ahí Como cuerpo No sé si le spawmeará Creo que no le spawmea O pasó un rato Le spawmea Pero se queda ahí Súper épico Así que Nada Este es el minimod Es un mod chiquitito Como pueden ver Pero está Curioso Está raro Así que Espero que les haya gustado Un montón chicos Esta review De tres minimods Apoyen con un montón De likes Si quieren más A ver si sigue cayendo Apoyen con un montón De likes Si quieren más minimods De este estilo Así que Like favoritos Compartan chicos Nos va a caer Hasta el infinito Y nos vemos Hasta la próxima Hablamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!